CIEP, SRL, empresa argentina de internación domiciliaria, transforma nuestra recuperación en algo placentero, manteniendo nuestro hogar, nuestras compañías y nuestras costumbres, logrando acelerar el proceso. Brinda un servicio de excelencia y hoy se posiciona en el mercado como empresa líder y se convierte en una firme opción ante las necesidades de la población. Nos encontramos en CIEP, SRL, internación domiciliaria. Vamos a hablar de la trayectoria, de las bondades del área de internación con sus socios gerentes, el señor Fabio Gustavo Zenereli. Hola Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Con Gladys del Valle Herrera. Gladys, buenas noches. Desde el año 2005, trabajando para el área de la internación domiciliaria, pero con una experiencia muy rica anterior. Exactamente. La verdad que nosotros, bueno, ya va a ser hace nueve años que estamos en el rubro de la internación domiciliaria. Nos dedicamos pura y específicamente, digamos, a pediatría. Es nuestra especialidad. Si bien, sí, trabajamos con pacientes también adultos. Hacemos todo lo que es baja, media y alta complejidad en lo que es terapia pediátrica, ¿no? Lo que es toda internación domiciliaria. En cuanto a la experiencia de ustedes, vienen del área pediátrica y actuando en diferentes... Exactamente. Nosotros, bueno, somos enfermeros egresados de la Universidad de la Policía Federal. Ajá. Mi especialidad es pediatría, específicamente terapia pediátrica. Y, bueno, la señora también trabaja en... Gladys. Neonatología también y pediatría, también, alta complejidad. Cuando uno habla de pediatría, de neonatología, se necesita una sensibilidad muy especial. Es muy difícil trabajar con chicos, ¿no? Sí, realmente sí. Pero, bueno, también están las satisfacciones, ¿no? De poder, a veces, como todo, o sea, juega todos los sentimientos, el dolor, la angustia, por lo que le puede llegar a pasar, pero también cuando ese paciente realmente sale, uno también se llena de... Es la mayor satisfacción. Es la mayor satisfacción que yo creo que un profesional de la salud tiene. Yo digo que cuando uno trabaja en la parte pediátrica es como... está mucho más sensible, ¿no? Seguro. Cuando uno ve una criatura, de repente, con un cuadro importante, ¿no? Es muy complicado. Sí, es muy doloroso. Sí, exactamente. Y hay que estar preparado, no solamente profesionalmente, sino emocionalmente. Exactamente. Que ustedes lo fueron adquiriendo esa capacidad o esa madurez emocional a través de los años y con los servicios que prestaron. Sí, exactamente. Viviéndolo día a día en una terapia intensiva, trabajando, bueno, a destajo, la verdad, sinceramente, siempre ayudando al prójimo. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Por qué deciden crear Internación Domiciliaria, Gladys? Bueno, en realidad nosotros nos preparamos, o sea, en su momento era como un sueño, o sea, dijimos, bueno, es un proyecto. Y después nos preparamos, o sea, fuimos a estudiar, hicimos, o sea, la carrera en la Universidad de la Policía. Y cuando dijimos, fuera de la experiencia que teníamos, ¿no es cierto?, como enfermeros, de haber trabajado en áreas cerradas. Después dijimos, bueno, ahora sí estamos preparados y nos lanzamos. Y bueno, y así comenzó. Sí, sí, una lucha no fue fácil, sin duda que no. Empezar con un pacientito, insertarse en el mercado, cuando hay, bueno, hay unas cuantas empresas. Bueno, yo trabajaba en diferentes internaciones, digamos, en diferentes instituciones de la salud, y bueno, me empezaron a requerir de internaciones domiciliarias. Sobre todo por el tipo de trabajo, ¿no?, que brindaban. Exactamente, y buscan la especialidad. Por ejemplo, lo que hablamos de pacientes pediátricos de alta complejidad, pacientes que están con un respirador en el domicilio. Claro, claro. Y bueno, empecé a ahondar el tema de la internación domiciliaria. Sí. Y bueno, la verdad me gustó, me gustó lo que se hacía, digamos, el trabajo. Y lo importante que es trabajar con un chico en el domicilio, primero por todas las ventajas que tiene para la familia, ¿no? Claro, que de esto quiero hablar más profundamente, ¿no? ¿Por qué la internación domiciliaria creció tanto y cuáles son los beneficios de esto? Porque son muy grandes, Cláudio. Exactamente. Sí, realmente sí. Es importante para el paciente, en este caso nosotros salvamos pediátricos porque es la mayoría de los pacientes que tenemos, ¿no? Sí, si bien trabajan con adultos. Sí, bien trabajamos, por supuesto, también, sí. Pero en este caso yo creo que es lo mejor que pudo suceder, o sea, que aparezca la internación domiciliaria. Por una nueva cuestión, o sea, de lo que es, o sea, la calidez de la familia, que este paciente pueda estar dentro del domicilio, si tiene hermanitos. Bueno, con su familia en general, con tensión, con sus cosas, o sea, sus juguetes, sus cosas. No perder su ámbito, sobre todo para una criatura. Exactamente. Exactamente. Por eso, las ventajas de tenerlo en el domicilio, digamos, son muy importantes porque previenen las infecciones intrahospitalarias. Claro, que este me parece que es el punto más importante de la internación domiciliaria. Exactamente. Primero, bueno, eso de prevenir las infecciones intrahospitalarias, que bueno, requeriría al paciente, digamos, un, o sea, una internación más prolongada, antibiótico, terapia, 14 días. Bueno, todo este tipo de cosas y lo más importante, el riesgo de vida que corre cada pacientito en una de estas infecciones intrahospitalarias. Porque muchas veces cuando hay determinadas infecciones no se pueden revertir. Exactamente. Que se corre el riesgo de muerte también, ¿no? Tal cual, tal cual. Es muy, más que son chicos con muchas infecciones respiratorias, ¿no? Claro. Ahora, Fabio, ¿cómo ven ustedes la recuperación cuando hablamos de internación domiciliaria? ¿Es más rápida? ¿Cómo ven al paciente que va progresando, que evoluciona? Perfecto. Bueno, acá es un dilema. Primero, porque si bien trabajamos con pacientes crónicos, ¿no es cierto? Sí. A veces, como la palabra lo dice, son crónicos. Pero sí, lo que notamos que en el domicilio, esto que estamos hablando previamente, que son evitar las reinternaciones, digamos, por estas infecciones intrahospitalarias, que en el domicilio no las tendría. Exacto. Y, bueno, la calidad de vida es mejor y, bueno, o sea, son chiquitos que por ahí no se agarran tantas intercurrencias respiratorias, estando en el domicilio, como estando en un sanatorio que corre riesgo a la vida permanentemente, ¿no? Y cuando hablamos de inconvenientes respiratorios, son pacientes que están más propensos a poder contagiarse una infección, ¿no? Exactamente, porque son pacientes que están con trasquiotomizados, con una asistencia respiratoria mecánica o BIPAP dentro de su domicilio. Si bien es cierto que también hay que tener cuidados en el domicilio, ¿no es cierto? Las enfermeras que lo existen y, bueno. Y de esto vamos a hablar. Ustedes cuentan con personal calificado y profesional, Gladys. Seguro, sí, seguro que sí. Sí. Cuando se trata de pacientes de alta complejidad, en este caso pediátricos, y uno trata, o sea, obviamente de enviar el personal idóneo, ¿no es cierto? Y son cuatro enfermeros, o sea, los turnos, te puedo contar los turnos. Claro. Son turnos de 12 horas. Son turnos de 12 horas día por medio y 12 horas noche por medio. O sea, en total son cuatro enfermeros que hay en domicilio. Sí. Con uno que rota permanentemente. Con uno que rota, por supuesto. Y todo lo que nosotros primero que brindamos, todo lo que es, digamos, lo hacemos bien integral, la internación domiciliaria. Claro, que este es otro punto, ¿no? Porque cuando hablamos de internación domiciliaria, hablamos también de un valor agregado que es la parte integral que ofrecen ustedes. Perfecto. Sí. Nosotros realmente la verdad que ofrecemos todo lo que son los recursos humanos, equipamiento hospitalario, insumos, medicación, bueno, todo. Ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente necesita hacerse determinado estudio y está internado en su casa? Bueno, nosotros trabajamos día a día para incorporar, digamos, más servicios. O sea, nosotros hacemos placas a domicilio, laboratorio a domicilio, ecografías a domicilio, electrocardiograma. Bueno, todo eso lo llevamos al domicilio para evitar que el paciente se traslade, ¿no? Claro. Para, digamos, para favorecer, para que sea más fácil, digamos, para la familia. Es habitual que la internación domiciliaria ofrezca esta posibilidad integral, los estudios a domicilio, todo lo que es este... Sí. Yo creo que ahora, la verdad, ya avanzó mucho. Y cada vez se van, digamos, agregando más prestaciones. Y todos los profesionales y también especialidades, ¿no? Claro. Porque por ahí requiere, no sé, un neumonólogo, se manda un neumonólogo, bueno, todo lo que necesite. Todas las especialidades. Exacto. Tratamos, exactamente. Evitar que el paciente, digamos, para que sea trasladado y todo el... Primero lo que a la obra social le cuesta, ¿no? Exactamente. Primero mandar una ambulancia para un turno. Bueno, tratamos de coordinarlo para que se haga en el domicilio todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo toma la obra social la presencia de la internación domiciliaria, Gladys? No, yo creo que es favorable, ¿cierto? Para ellos porque los costos son muy altos, por ejemplo, en lo que se refiere a una terapia pediátrica o una terapia neonatal. Entonces, por eso también, obviamente, consideran esto, ¿no? Que el paciente puede estar en su casa, con sus cosas, como hablamos anteriormente. Y sí, yo creo que agradecen que hayan padecido las empresas de internación. Claro, y si vamos a una cuestión de costos también para las obras sociales es muy importante, ¿no? Totalmente, sí, sí, es importante. Porque tenemos que hablar absolutamente de todo. Exactamente. Sí, sí, son los costos altos. Exactamente. Si les parece, vamos a seguir en CIAPSRL, pero ahora vamos a hablar con el doctor, que es el director médico y con el abogado de la firma. Me despido, Fabio Gladys, un gusto haber estado con ustedes. Igualmente. Bueno, igualmente, hasta pronto. Continuamos en la firma, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos en CIAPSRL. Vamos a hablar ahora con su coordinador médico, el doctor Guillermo Clayman. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Con su responsable legal, el doctor Fernando Blanco. Doctor Blanco. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de este tipo de rubro de internación domiciliaria, justamente tenemos que hablar de una coordinación médica y tenemos que hablar de una coordinación en todo lo que es la parte legal. Porque una empresa, ¿cuándo está debidamente constituida, doctor? Cuando cumple con la normativa vigente que requieren que una empresa de este tipo funcione con ciertos requisitos que ellos establecen, ya sea el Ministerio de Salud de la Nación o bien, como lo estamos realizando ahora, con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en donde la empresa tiene que adecuarse y cumplir con los requisitos que ellos establecen. ¿Son diferentes requisitos si hablamos de provincia y hablamos de capital? Sí, en algunas áreas sí, en las prestaciones prácticamente, lo que es Nación y lo que es Provincia de Buenos Aires. Entonces, uno tiene que estar informándose y actualizándose de todo lo que es la normativa que ellos van imponiendo. Claro, claro. Como para que la prestación, bueno, sea... ¿Esa normativa va cambiando, doctor? Va mejorando, va cambiando, pero va mejorando. Es como que hoy había mucho vacío legal y se está trabajando muchísimo como para que unificar criterios y que todas las empresas de internación domiciliaria tengan un punto en común. Claro, exactamente, sobre la misma base, ¿no? Que se fundamente sobre la misma base. Exactamente. Convengamos que la internación domiciliaria es relativamente joven. Exactamente, muy joven. Exactamente. Claro, es muy joven. Es muy joven. Sobre todo en nuestro país. En otros países tal vez tienen... Un poquito más de algo. Un poquito más de algo. Sí, pero acá es muy joven. Sí. Cuando un paciente tiene que elegir una internación domiciliaria, una empresa, ¿qué es lo que debe tener en cuenta? Primero, tiene que tener en cuenta que sea una empresa que esté habilitada, ¿sí? Sí. Que esté habilitada por, como yo le dije anteriormente, el Ministerio de Salud, ya sea de la Nación o de la Producción. Sí. Y que cumpla con los requisitos, digamos, que haya una estructura, un domicilio, que tenga los recursos humanos como para poder brindar la prestación. Digamos, en ese tipo de necesidad de contar con una empresa de internación domiciliaria es importante, en principio, que esté habilitada. Y que cumpla con la normativa vigente. Exactamente. Porque esto también es bueno, la difusión, para la gente que posiblemente pueda requerir, ¿no? Sí, exacto. De una empresa. Tienen una ventaja que, bueno, a través de internet está la Cámara de Empresas de Internación Domiciliaria, en donde cuentan con todas las empresas que forman la Cámara. Entonces ahí tienen... Que están debidamente constituidas. Por supuesto. Doctor Kleinman, ¿cómo se coordina una internación domiciliaria? Bueno, nosotros lo que tratamos es justamente de darle al pacientito todo lo que necesita. Hablamos de la función médica, o sea, el control médico, de acuerdo a lo que uno haya arreglado con la obra social o con su sindicato, cuántas veces por semana. La parte quinesiológica, ya le damos todos. O sea, la parte quinesiológica, sobre todo para esos chicos que son con algún problema de retraso madurativo, le damos la parte de quinesiología motora, la parte de quinesiología respiratoria, mandamos hasta foniatra, fonadióloga a la casa, enfermería a las 24 horas o las 12 horas, de acuerdo al contrato que uno tenga con el sistema de prepago de obra social, y que tratamos de cumplir exactamente con las normativas, como dijo el doctor, que ya nos prescribe el ministerio. ¿Conformes con el crecimiento de estos nueve años de permanencia en el mercado? Sí, muy conformes. Cada vez con más pacientes, cada vez con más papis contentos. Estamos muy conformes. Cada día se está aceptando más la idea de la internación domiciliaria. ¿Este fue un punto también de crecimiento y desarrollo para la empresa, doctor Blanco? Sí, sí, efectivamente, sí. Un punto importante en donde, bueno, la gente ya puede contar con empresas que están instaladas en el mercado, con calidad del servicio y con todo lo que requiere un paciente que necesite de una prestación compleja como la que hoy en día estamos dando. Exactamente. Y por último, tal vez hice una pregunta muy similar a los socios gerentes de la firma, pero usted, doctor, ¿cómo ve la evolución de un paciente cuando está en casa? Mucho mejor. Primero que está rodeado el aumento familiar. Están con sus padres, sus hermanitos. Y está mucho mejor. Está en, como digo yo, está con sus afectos. En su hábitat. Claro, en su hábitat y sus afectos. Sí, sí. Está con sus afectos, que es muy importante. Sobre todo con el cariño de su familia, que es mucho más importante. Y eso al chico lo ayuda. Y más si los padres nos ayudan a nosotros. O sea, son padres que lo activan, claro, que lo activan al chico, que lo estimulan mucho. Es muy importante. Doctor, ¿nos hace falta difusión de la internación domiciliaria en nuestro país? Y yo creo que sí. Hay mucha gente que no la conoce todavía. Sí. ¿Falta mucho por desarrollar y crecer en Italia? Falta mucho por desarrollar y crecer. Y aparte, que es como ya lo dijo el señor Fabio Zanerelli, la internación domiciliaria baja mucho los costos. Sí. Porque la internación en una neonatología, que también lo dijo Gladys, o en una terapia intensiva neonatal, son altísimos los costos. Exactamente. Y aparte el chico está encerrado y no está en contacto con sus padres. No, no, que yo digo que el ámbito, ¿no? El contexto y estar con sus cosas cambia totalmente la recuperación. Son los efectos, como digo yo, son los efectos. Muchas veces los seres humanos no nos imaginamos lo que pueden hacer los afectos por nosotros mismos, ¿no? Yo como pediatra sí lo sé. Sí. Son los efectos. Exactamente. Muy bien. Estuvimos en CIEPSRL, un referente de la internación domiciliaria, un referente de la vocación de servicio, de la sensibilidad y de comprometerse por el otro para dar un servicio o una prestación de excelencia, como la que dan ustedes. Gracias, doctor Kleinman, doctor Blanco, un gusto haber estado aquí. Buenas noches. Gracias.